¿Está grabando? Bueno, siempre tratando de compartir un poquito de la experiencia o lo que uno va trabajando porque sé que en algún punto a alguien le va a ayudar o se va a necesitar en algún punto de desarrollo de algunos otros compañeros. Bien, la agenda del día de hoy es como tal, revisar algunos conceptos antes de pasar directamente al código y hacer un demo en vivo. Hay que entender algunos conceptos de la nueva forma en la cual se integra la plataforma nativa. Es una propuesta bastante buena porque nosotros casi no tenemos que hacer de más o implementar algunas funcionalidades desde cero. La mayoría de esas funcionalidades pues son hasta cierto punto comunes y eso nos va a ayudar a nosotros a poder desplegar la solución que nos pida nuestro cliente o nuestro usuario un poco más rápido. A menos que sea algo estrictamente específico, pues bueno, entonces habría que realizar algunos otros puntos. Entonces, pasando por los conceptos, vamos a hacer un demo práctica, vamos a hacer el demo en vivo. El demo es pequeñito, pero trato de ilustrar a grandes rasgos la forma que es sencilla de integrar la funcionalidad nativa de los dispositivos. Tengo aquí mi dispositivo físico conectado, entonces para que se vea realmente que está funcionando, que no es un emulador. Y tengo la decisión de preguntas al final, pero no se preocupen, si ustedes tienen dudas, preguntas, pues adelante. Con todo gusto pueden poner la chat, abrir el micrófono y adelante. Entonces, pues bueno, ya había dicho mi nombre, son mis redes sociales. Por si ustedes tienen alguna duda, pregunta, consultoría, lo que ustedes necesiten, pues bueno, ahí están mis redes de contacto por cuando necesiten. Entonces, por si algunos todavía no lo conocen, me ha tocado algunos compañeros que todavía no conocen esta parte de lo que es MAUI, hacemos una ligera introducción. Como tal, MAUI es una nueva propuesta de desarrollo de aplicaciones multiplataforma por Microsoft y realmente nos ayuda a realizar un código para muchas o muchos sistemas operativos. La ventaja de eso es que con la salida de NET6, nosotros tenemos una plataforma o una base única y esta base única puede ser ejecutada en diferentes sistemas operativos. Y en cada sistema operativo, pues bueno, tiene su particularidad de decir, ah, pues este, quizá la forma de hacer algunas cosas, pues va a cambiar, obviamente. Pero, todas las abstracciones o todo lo que se necesita para que funcione, pues ya está desplegado en el proyecto único, ¿no? Sobre NET6. Recordemos que en la propuesta anterior de Microsoft, pues era Summer Informs, una propuesta bastante buena. Sin embargo, esta evolución, pues sí da bastantes mejoras en cuanto a rendimiento, en cuanto a desarrollo, en cuanto a forma de cómo se trabajan todas estas funcionalidades, o cómo yo puedo realizar la abstracción o la implementación de distintas cosas, pues sí tiene bastantes mejoras, ¿no? Entonces, si nos vamos a la documentación oficial de NETMAUI o en otras charlas de igual, de aquí de la comunidad, ya sea de España, de Latinoamérica, pues hay bastante, se está generando, mejor dicho, bastante contenido. Entonces, sí, los invito a que, bueno, se echen un clavado, ¿no? Y bueno, otra, una de las características vitales, o digamos que son primordiales, o se les dieron prioridad, fue la integración de las plataformas. Entonces, como tal, ahora NETMAUI, cosa que no proporcionaba Summer Informs, NETMAUI proporciona un API. Esta API me permite acceder a la funcionalidad de cada plataforma. Entre estas funcionalidades existen el acceso a los sensores, los sensores de teléfono, acelerómetro, cámara, sensor de proximidad, este, acceso a la información del dispositivo para obtener el estatus, este, entorno, environment, ejecución de aplicación, comprobación de conectividad de red, almacenamiento de datos, flujos de autenticación. De hecho, por ahí, este, en el canal de YouTube, coloqué un video de cómo utilizar Identity Server con MAUI. Entonces, este, bueno, te les paso el link del canal. Entonces, este, pero MAUI me permite ya, con base a las abstracciones, o las definiciones, mejor dicho, que se tienen, pues ya la implementación, algunas vienen por default y otras me permite a mí realizar la implementación conforme yo lo necesite. ¿Correcto? Entonces, quizá en algunos puntos, a menos yo le veo la, un poquito la, la similitud a lo que dices, Summer in Essentials, porque cuando nosotros necesitamos hacer como cositas muy básicas, como, por ejemplo, llegaba el cliente y decía, este, oye, es que en la aplicación de monitoreo necesito estar obteniendo el estatus de la batería o el estatus de algún, este, de algún sensor o de algo del dispositivo, ¿no? Ah, pues entonces, corrías a tu Summer in Forms y aplicabas el, el Essentials y sacabas la información por el compartido, ¿no? Y bueno, los que venimos de desarrollo de Summer in Forms, más o menos tenemos esa idea. Ahora, con la integración de cada plataforma, nos permite no solo utilizar el servicio de inyección de independencias para registrarlo y tener abstracciones, sino que, de igual manera, si yo necesitaría tener una implementación específica de esa funcionalidad, yo la puedo hacer. Por default existe una, pero si necesito realizar alguna otra función, pues yo la puedo implementar, ¿correcto? Entonces, esa es otra de las ventajas que se tiene con esta API. Entonces, de la integración de esta forma, entre las áreas o, ¿cómo decirlo? Las funcionalidades que ataca o que cubre, mejor dicho, la palabra correcta, que cubre, está en el modelo de aplicación, que entre las... ¿En qué me quedé? No salve, ¿ah? Porque meterle 500 euros ahí, mañana meterle otro tanto, no me va a salir. Ahí está, excelente. Ok, excelente. Gracias. Este... ¿En qué me quedé? Ya, entonces, tenemos el modelo de aplicación que proporciona la funcionalidad a través, por ejemplo, de abrir un navegador web, por ejemplo, de lanzar alguna aplicación a través de un URI, de utilizar los mapas, de seleccionar permisos, de obtener las... Utilizar app actions, son acciones de aplicación, por ejemplo, el API de comunicación, que es, por ejemplo, acceder a los contactos, enviar un correo electrónico, acceder al estatus de la red del teléfono, enviar un SMS, utilizar el authenticator web, por ejemplo. Están las características del dispositivo, que es el tercero, que es el estatus de la batería, el estatus de la pantalla del dispositivo, los sensores del dispositivo, la linterna, la geolocalización, la vibración. Está el acceder a los medios, que es poder obtener o seleccionar una foto o video, tomar un screenshot, cometir texto a voz, por ejemplo. Está el uso compartido, que es esta de acá. Está el uso compartido, es poder obtener del report o el portapapeles, copiar y pegar algún texto o algo que necesite, o archivos, también se puede utilizar el compartimiento de archivos. Para almacenamiento, podemos obtener las preferencias, utilizar el almacenamiento seguro, nos provee un API para un file picker, provee asistentes para los archivos, que es acceder al file system. Y en caso, fíjense aquí, en caso que no exista la funcionalidad que yo requiero en este momento, pues no pasa nada. Yo realizo una implementación nativa para cada uno y realizo, bueno, hago la implementación y realizo la abstracción, y yo registro en el servicio de dirección de dependencias lo que necesito. Por ejemplo, si se trabajan con servicios background, igual en el canal tengo un video de Maui para que segue. Yo, por ejemplo, en un Android, yo necesito estar a través de un servicio cada cierto tiempo, ir notificando o ir guardando información o datos del dispositivo. Eso no viene en el API. Entonces, ¿qué hago? Realizo la implementación nativa del servicio background y lo registro a través de una interfaz. Y con eso puedo implementarlo de manera transparente. Es más, me atrevo a decir que si tenemos códigos, servicios que utilizamos en CyberInforms, los podemos traspasar transparentemente a nuestra aplicación Maui. Y aquí lo que cambia es que ya no utilizaríamos el dependency container, no, el dependency services, perdón. Ya no lo utilizaríamos, sino a través del servicio de dirección de dependencias, registraríamos ese servicio, esa implementación, y la funcionalidad seguiría trabajando igual, ¿no? Entonces, son bastantes cositas buenas y bastantes experimentos que uno va haciendo, pero que, pues digamos, para realizar migraciones o para realizar nuevos proyectos que no sean tan complejos, pues es bueno empezar a experimentar, ¿no? Y sobre todo dar feedback a Microsoft de, oye, pues es que aquí me causa una excepción o aquí me causa esto. Sí, entonces, es importante también realizar ese feedback, ¿no? Como les comentaba, hay veces que no tenemos, pues, un API o algo que necesitemos. Me adelanté un poquito a la diapositiva, pero bueno. Entonces, pues ahí nosotros realizamos la implementación, ¿no? Yo quiero algo muy específico. Ah, pues quiero un servicio para, un background para iOS o un background para Android. Ah, sin problemas, yo hago la implementación, lo registro y pum, funcionando. ¿Correcto? Entonces, bueno. Ahora, ya estamos en la parte que muchos venimos, venimos por el demo. Entonces, yo trato que los demos sean realmente en vivo. Entonces, lo que voy a hacer, voy a crear un nuevo proyecto. Permítame abrir un Visual Studio nuevo. Ahí está. Voy a abrir un nuevo proyecto y vamos a hacer un demo en vivo. Si no, no sabe. Si nos lo muestran ya funcionando, es como de que, está bueno, pero ¿cómo lo hiciste? Entonces, para los que están igual empezando, les sirve como crear un proyecto Maui. Creamos un nuevo proyecto. Entonces, vamos a hacer una aplicación de Maui. Y aquí vamos a decirle, le ponemos un nombre. Voy a ponerle Maui Nativo Live. Para que se vea que está en vivo. Vamos a siguiente. Crear. Net 6. Entonces, ya podemos probar en Visual Preview. Ya podemos probar, creo que ya podemos probar en NetMaui y en Net 7. Y también ahí tiene bastantes cositas interesantes. Bien. A ver, rapidísimamente vamos a reflejar lo que tenemos aquí. Por default, tenemos la página principal, que es la primera paginita de la aplicación Maui. Entonces, tenemos el AppShell, que es el shell que me permite realizar la navegación entre páginas. Y fíjense que tenemos nuestros proyectos de SummerInforms. Recordemos que tenemos un proyecto para iOS, para Android y el compartido. Aquí es un solo proyecto. Y a través de las plataformas, nosotros podríamos realizar la implementación de cada plataforma, pero sobre su carpeta. Entonces, ya no es necesario estar compilando tantos proyectos. El reto aquí es que, por ejemplo, en los despliegues de integración continua, hay que ver, antes, pues, si están separados los proyectos, pues, agarramos un proyecto en el pipeline y ya, ¿no? Y ahorita hay que trabajar un poquito para que funcione sobre el proyecto. Bien. Entonces, ya tenemos nuestra aplicación. Vamos a realizar, vamos a crear unas carpetitas. Vamos a crear unas carpetitas de Views y ViewModel. Entonces, vamos a hacer un View. View. Y vamos a realizar un ViewModel. Realmente mega sencillo, pero quiero que ustedes visualicen lo rápido que es empezar a trabajar. Models. ViewModels. Correcto. Y aquí, algo que me va a servir es, voy a instalar un paquetito NuGet. Que se los recomiendo ampliamente, sobre todo, si quieren ser un poquito más rápidos con el desarrollo. Vamos a instalar el Community Toolkit MVV. Ah, es WM, perdón. Si no falla, no es en vivo. Entonces, ahí está. Excelente. Entonces, me va a decir que, aquí está. Community Toolkit. Aquí está la versión 8. Excelente. Lo instalamos. Esto, lo que, este paquetito, lo que contiene son, pues, ya les implementas el patrón en Vivian implementado. Y eso me va a ahorrar un poquito en la parte de hacer los bindings y crear el base ViewModel y algunas cositas, ¿no? Entonces, vamos a crear primero nuestra vista, nuestro View. Vamos a crear un nuevo elemento. Ojo, no sé si también, bueno, como a veces les digo, venimos de Samarin, luego sí. Y luego pasamos a Maui, pues, nos vamos con el primero, pestaña de páginas. Pero, recuérdense que de Samarin Forms a NetMaui cambia el, ¿cómo se llama? Los espacios de nombres y la arquitectura cambia un poquito. Entonces, sí les recomiendo irse aquí a NetMaui y ya lo crean. Entonces, les digo porque ya me pasó. Entonces, para que no les pase a ustedes. Y aquí le vamos a decir que va a ser components. Ay, perdónenme. Listo. Aquí vamos a decirle que va a ser un components View. Va a contener los componentes. Excelente. Déjenme tomar un traguito de café. Aquí está. Se dan cuenta que aquí aparece Maui. Y listo. Excelente. Bien. Entonces, ahora vamos a nuestro ViewModel. Vamos a, en nuestro ViewModel vamos a agregar una nueva clase ViewModel. Digo, sé que no, esta charla no es de ViewModels, pero lo vamos a utilizar para poder hacer los bindings. Entonces, base ViewModel sirve que vemos, aquí en México decimos, matamos dos pájaros de un tiro. Entonces, aprovechamos, aprovechamos. Entonces, en este, lo que vamos a hacer es que vamos a heredar de un ObservableObject. ObservableObject. Listo. Es de componentModel. Y listo. Ya tenemos nuestra base ViewModel. Y ahora sí vamos a generar un nuevo, agregar una nueva clase, que va a ser un components, components ViewModel. Algo curioso con el paquete de MVVM es que tiene, sí hay que cuidar un poquito la nomenclatura. Tiene algunas reglas, por ejemplo, para nombrar los comandos, para nombrar los ViewModels, y el match se haga prácticamente automático, ya que contiene un, un, este, ¿cómo se llama? Un generate code, bueno, un general, genera código. Y genera código con base a la nomenclatura que nosotros hagamos. Entonces, sí vale la pena, este, cuidar un poquito esa parte, ¿no? Bien, entonces, como primer demo, lo primero que vamos a hacer es obtener información de la batería. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer pública nuestro, nuestro ViewModel y le decimos que herede de base ViewModel, base ViewModel, ¿correcto? Y vamos a realizar un ObservableProperty, ObservableProperty, ¡ay, caracoles! Un ObservableProperty, ¡correcto! Y aquí la nomenclatura es que sea privado. Y fíjense que ahora voy a utilizar una interfaz de MAUI-DBASE. Entonces, en los espacios de nombres de MAUI, dependiendo el, digamos, la funcionalidad que necesito, como lo vimos en la diapositiva, cada, cada sección de funcionalidad tiene su propia interfaz. Por ejemplo, en este caso está en D-BASE, pero existen otras. Bueno, más adelante vamos a ver las demás. Entonces, Battle, Battle, ¿correcto? Cuando yo le digo que, aquí le digo parcial, esta está bien, vamos a hacerla también parcial, parcial, listo, para que se conjunte todo. Bien, seguimos. Entonces, yo tengo la interfaz, ¿cómo decirlo? Como lo trabajamos en interfaces, sabemos el qué se tiene que hacer, pero no sabemos el cómo. El cómo se le va a delegar a NETMAUI, porque él tiene una implementación default y ya sabe qué tiene que hacer cuando recibamos una interfaz de este estilo. Entonces, en nuestro ViewModel, tranquilamente, en nuestro constructor, podemos inyectar un tipo iBattery. Aquí vamos a hacerla así. Y le vamos a decir que vamos a inyectar nuestra dependencia de la implementación de la batería. ¿Correcto? Y, por ejemplo, algo que vamos a hacer aquí, vamos a suscribirnos a un evento. Por ejemplo, voy a decirle, thisBattery.infoChanget. Me suscribo a este evento. ¿Correcto? Y aquí voy a decirle que va a cambiar la propiedad Battery. ¿Para qué? Para que se pueda visualizar el cambio del... O, sí, prácticamente el estatus, el cambio que yo realizo. Por ejemplo, en este caso del estado de la batería, cuando está cargando o cuando no está cargando. ¿Correcto? Entonces, es algo simple, pero con eso ejemplificamos esto. ¿Va? Entonces, ya que tenemos esto, vámonos a nuestra vista. Y acá en nuestra vista lo que vamos a hacer... Vamos a quitar un poquito esto. Y vamos a decirle que... Fíjense que cuando desarrollamos así, pues, si la vemos prácticamente Summer in Forms, podemos trabajar. Con MAUI, sin complicaciones. Por ejemplo, voy a usar aquí esa. Listo. Y aquí voy a decirle... Voy a utilizar un Spam para poner un mensajito. Text. Text. Estado de batería. Y voy a poner dos puntos espacio. Y aquí voy a decirle Spam. Text. Ah, y vamos para hacer el binding. Para realizar el binding, vamos a decirle, gracias a la biblioteca, podemos decirle que el tipo que va a utilizar o el tipo de ViewModel, pues debe de ser Components ViewModel. Entonces, vamos a importar el espacio de nombres. Vamos a decirle ViewModel es igual a View... Que me ayude en Visual Studio. ViewModels. Correcto. Y aquí ya le puedo decir... Que el tipo de esta vista es de tipo ViewModels. ViewModel, dos puntos, Components, ViewModel. Correcto. Y con esto, yo ya puedo decirle aquí, Binding, Battery. Ya me lo pone en el IntelliSense. State. ¿Correcto? Ahora... Perdón Ricardo, tenemos una pregunta en el chat. Adelante, adelante. Básicamente pregunta, ¿dónde se definió la interfaz de batería? Ah, la sí. Ajá. Aquí, fíjense, voy a poner la documentación de Microsoft, para que se pueda ver. O es más. Ahora paso para acá. Cuando se integra la plataforma, como lo habíamos comentado anteriormente, MAUI tiene, digamos, estas APIs a través de interfaces. Entonces, estas interfaces se provenen en el espacio de nombres. Entonces, por ejemplo, el de Battery está en el espacio de nombres, por aquí. Aquí está. En el espacio de nombres de Base, está la opción de batería. Por ejemplo, nos vamos aquí, vamos a irnos acá. ¿Dónde anda, dónde anda? Bueno, aquí no viene el espacio de nombres en el que está, pero lo vamos a ver aquí en el código. Por ejemplo, aquí... Voy a irme a la definición de Battery, que no sé. Aquí está. Entonces, en los espacios de nombres que define MAUI, por ejemplo, en la de Base, está la interfaz de batería. Pero, por ejemplo, el otro que vamos a ver es este... Y como... Communication... Hola, perdona. Sí, es que... Adelante, adelante. Lo que quería saber era, ahí justo en la línea 23, estás pasando... Creo que es un string, ¿no? Pero del Battery, esa propiedad o eso, ¿dónde lo has definido? Que me confundí un poco. Ah, ok, 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 ok. Sí, eso es lo que quería. En el Community Toolkit, cuando nosotros definimos un Observable Property y le decimos que sea... O sea, la definimos como... Le ponemos el... ¿Cómo se llama? El... El Backend Field privado. Por default, el Toolkit, lo que hace es generarme la propiedad pública. Ah, vale, vale. Entonces, con esto me permite realizar el Binding, para que en la vista que tengo aquí, yo pueda acceder y pueda visualizar el estado. Vale. Eso sí, va por ahí. Las otras son las definiciones que tiene MAUI para las funcionalidades nativas. Ok. Vale, vale, vale. Gracias. Vale, vale, excelente, excelente. No, está bien que pregunten, sirve que también yo voy aprendiendo a responder. Sale, entonces, me quedé en la vista. Va, entonces, lo que vamos a hacer ahora, fíjense, otra cosa que no nos va a hacer rapidísimo, que en MAUI ya nos provee el servicio de gestión de dependencias. Entonces, aquí lo que voy a decir, voy a registrar, porque recuerden que tenemos la abstracción, pero hay que tener la implementación. Entonces, voy a decirle que este service es .addSingleton. Singleton, correcto. Voy a decirle eBattery. Y aquí hay de dos. Yo puedo, fíjense, como yo tengo la interfaz, yo puedo realizar la implementación como yo lo necesite. Pero, si no necesito realizar tanta complejidad, puedo decirle que utilice la implementación de phone. Ahora, lo que tengo aquí es, se registra el battery, bueno, la interfaz con su implementación, utilizando los espacios de nombres de MAUI. Y ahora sí, con confianza, puedo registrar, voy a decirle a Wilder.services.add, voy a hacerlo, transit. El view model, components view model, components, ahí está, view model, excelente. Y puedo decirle, Wilder.services.addTransit, addTransit, components view. Correcto. Y aquí lo que tengo es, ya tengo mi primera dependencia, que es la implementación nativa. Tengo mi components view, que, bueno, ay, perdóname, aquí es view model. Si no, reviso. Ahí está, ahora sí. Tengo ya el view model. Y ahora tengo el view. Fíjense, en el view voy a hacer algo rapidísimamente, porque recuerden que tenemos la vista. En la vista yo le voy a decir que en el constructor yo reciba un components view model. Esto es algo que muy personalmente, digo, lo confieso, components, es algo que siempre quise ver en Summary Forms, y llego hasta MAUI. Entonces, poder hacer esto, es una belleza esto. Igual la components view model, listo. Ya tengo vindeado el contexto. Ojo, bueno, algo antes de que se me vaya. Lo que, por lo regular siempre lo digo en todas las charlas, ahorita se me pasó, pero esto es una forma de cómo realizar las implementaciones y cómo utilizarlo. No quiero decir con esto que esa es la única forma, o que esta es la super guau, o que siempre debe ser así, si no es así, no. Es una propuesta, es una forma de cómo hacerlo. Entiendo que todavía hay muchas, ya hay diferentes maneras de hacer lo mismo, pero sí quiero que enfatizar en este punto, ¿sale? Entonces, no quiero que lo tomen como que es la verdad absoluta, sino que es una propuesta de cómo trabajar la parte nativa, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, cerrando el comercial. Entonces, vamos aquí, listo. ¿Qué tenemos? Hicimos una vista pequeña, realizamos el binding con el view model. Dentro del view model tenemos una propiedad de batería para acceder a la funcionalidad nativa, y cuando cambie el estatus va a mostrar el estatus de la batería. Registramos los servicios, ¿correcto? Pero, recuerden aquí, bueno, acuérdense que nosotros tenemos un shell, y pues hay que usarlo, ¿no? Es una propuesta. Lo que podemos hacer aquí es que, para que sea más rápido, vamos a decirle que el comportamiento es un flyout. El flyout es el renombramiento del menón burguesa, ¿correcto? Entonces, así como el shell de Samarin es este shell, entonces a mí se me hace bastante cómodo. Sobre todo para desarrollos rápidos. Ya si queremos algo más, 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 como de caché, digamos acá en México, más bonito, pues bueno, ya hacemos una navegación nativa. Bueno, personalizada, vaya. Entonces vamos a decirle content, content template. Y aquí me hace falta mandar los views. Entonces vamos a decirle xml namespace.views. Vamos a ver lo que, bueno, views, listo. Por aquí debe salir. No sale. Ah, es que es view. Listo. Y aquí ya le voy a decir views punto. Ah, minúscula. Views punto. Ah, ¿qué estoy haciendo? Es data template views punto. Dos puntos. Ah, ya, perdónenme. A ver, déjenme ver aquí que le duele. Así que aquí view. Aquí debía haberle puesto views. Bueno. Detallitos. Views. Views. Puntos. Componente. Components. View. Y aquí decimos route. Componentes. En español. Y listo. Ahora sí, tenemos en el shell registrado. Eso lo que va a hacer es que cuando yo abra la aplicación por primera vez, va a mostrar el menú hamburguesa y puedo navegar entre ambas páginas. ¿Correcto? Entonces, déjenme preparar mi dispositivo. Mientras aquí voy a preparar. Aquí vamos para acá. Voy a desinstalar la aplicación anterior. Para que se vea que se está volviendo a instalar. Es un demito que estaba probando. Listo. Ahora sí, todo marcha bien. Vamos a correr la aplicación. Aquí nada más esperamos un poquitín. A que compile. De hecho, hasta tarda un poquito menos en compilar. Entonces, lo siguiente, bueno, aprovechando en lo que compila, lo siguiente que vamos a hacer es acceder a algo que, bueno, sirve que vemos. Lo siguiente que vamos a hacer es acceder al, ¿cómo se llama? Al flash para poder encender la lámpara del dispositivo. Y otro que, ah, todavía está ahí, se ve el telegram. Y otro que vamos a ver es obtener un contacto y enviar, bueno, mejor dicho, llamar o intentar llamar a ese contacto. ¿Vale? Entonces, aquí esperamos unos segunditos a que compile. Compilando. Algo que se me pasó realmente fue, recuerden, y eso está, por un lado está bien que pasó esto. Recuerden que cuando trabajamos con funcionales nativas, debemos de darle el permiso a la aplicación o que la aplicación solicite el permiso. Por ejemplo, cuando yo quiera acceder o yo quiera visualizar el estado de la batería ahorita, al no tener el permiso, pues va a causar una excepción. Pero bueno, está bien que se vea porque a veces pasa, ¿no? De que bajan un código de internet o algo por el estilo y, oye, oye, es que no serve. Pues sí, por si es que falta darle el permiso. Y los permisos ya son para cada plataforma, para Android, para iOS, en este caso ya para Windows también aplica. Entonces, si se rompe, no pasa nada, no se espanten. Entonces, por ejemplo, aquí está el flyout que hicimos. Vamos a componentes. Y aquí está, miren. Necesito el manifesto. ¿Sale? Hay diferentes maneras de hacerlo. Ahorita, bueno, más adelante les muestro cómo hacer que lo pida, pero ahorita lo que podemos hacer es, en el manifest, agregar el, fíjense, en plataformas, Android, manifest. Yo agrego el permiso que necesito. Listo. Volvemos a correr nuestra aplicación. Ya la siguiente vuelta corre más rápido. Entonces, esperamos unos segunditos. Unos segunditos. Más segunditos. Entonces, si es que si no es en vivo, no sabe igual. Bien, entonces, vámonos a nuestro home. Vamos, esperamos que ya funcione correctamente. Listo. Estado de batería, cargando. Y ustedes van a decir, ah, pues es que está cargando, pues es que está corriendo. Va. Entonces, fíjense, voy a detener la aplicación. Obviamente se va a detener. Ahora ya la tengo instalada. Voy a abrir la aplicación desde aquí. No está corriendo el debug. Ojo. La tengo corriendo el, este. Ahí está. Me voy a componentes. Voy a desconectar. Y aparece descargando. Ay, ya lo desconecté. Se me olvidó. Entonces, no sé si aparezca. No sé si sirva. Pero bueno, aquí tenemos que estar descargando. Obviamente se va a desconectar y se va a quitar el este. Pero bueno. Entonces. No llegué hasta esa parte del plan. Pero, 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 pero. Vamos a ver los demás. Aparece aquí. Aparece cargando. Por un momento se me olvidó que también estaba por cable esta parte. Pero bueno. Entonces. El otro que sí van a ver seguramente es el de la flashlight. Entonces, por ejemplo. Vámonos a nuestro ViewModel. Y pues ya tener la interfaz y el ViewModel instalado. Es muchísimo más rápido. Entonces. Para el flashlight. Fíjense que ahora lo que voy a inyectar aquí. Voy a decirle. Y flashlight. Flashlight. Que viene igualmente de Debase. Y voy a decir el flashlight. Que me genere el campo. No. Bueno. Sí. De hecho sí. Necesito el campo flashlight. Flashlight. Listo. Y aquí para este flashlight. Voy a decirle. Para que pueda ser vindeable. Voy a decirle aquí. Que es un observable property. Digo. En esta. Es una belleza este toolkit. Entonces. Ya no. Ya no hay mucho. Mucho que hacer con el. En cuanto al. En cuanto al. ¿Cómo se llama? Pues sí. A realizar el video. Yo antes hacía muy bien desde hace. Y hacía todo. Pero ya con el toolkit. Es un poquito más productivo. Va. Entonces. Ya tenemos el flashlight. Con. Y vamos a generar una. Una banderita. No. Boleano. Que va a ser un. Turn on. Light. Light. Listo. Y aquí le voy a decir. Que el. Turn on light. Por default. Es false. Porque inicia apagado. Y ahora. Otra belleza del toolkit. Es que puedo realizar comandos. Para los comandos. Por ejemplo. Puedo decirle aquí. Que voy a hacer un. Ojo. Con los. Con la nomenclatura. Vamos a decirle. Que es asíncrono. Task. Y para los comandos. Yo puedo decirle. Turn. Turn light. Th. Es. Ht. No. Async. Y con eso. Yo puedo invocar al comando. Turn on. Command. ¿Cómo lo voy a hacer? Dándole un. Yo creo que. Haría falta una charla. Del toolkit. Porque está buenísimo. Y aquí. Algo simple. Si. Turn. Online. Si. Lo false. Entonces. Voy a decir. Voy a decirle. Que se enciende la. La lámpara. Turn online. Igual a true. Aquí. Está mal escrito. False. Y. Aquí le digo. Await. Flashlight. Flashlight. Turn on. Async. La enciendo. En caso contrario. Entonces. La apago. Flashlight. Punto. Turn off. Async. Y le digo. Que se apagó. Online. Igual a false. Listo. Algo simple. Pero bastante. Bastante potente. Cuando ya se necesita. Algo complejo. Bien. Entonces. Ya tenemos esto. Sin problemas. Vámonos a nuestra vista. Ya tenemos el mismo model. Vámonos a nuestra vista. Y en nuestra vista. Justamente aquí abajito. De nuestro label. Vamos a generar un botón. Y voy a decirle. Que su comando. Fíjense esta belleza. Voy a decirle. Binding. Y voy a decir. Turn. Command. ¿Por qué? Porque ya le estoy diciendo. Lo estoy etiquetando. Como un relay command. Y a decirle. Que es asíncrono. Automáticamente. Me genera. Para el comando. Sale. Y nos ahorra. Bastante. Bastante tiempo. Es igual a. Usar luz. Usar. Luz. Listo. Ya tenemos nuestro botoncito. ¿Qué falta? Ahora sí. Vamos a. Vamos simplemente a nuestro MAUI. A nuestro program. Y en nuestro program. Vamos a registrar. Que necesitamos un flash. Una implementación. Del flash. Entonces. Vamos a. Add singleton. Y flash light. De base. Y vamos a decirle. Flash light. Correcto. Vamos a. Correrlo. Nuestro dispositivo. Antes de que se me olvide. Listo. Ahora sí. Esperamos un segundito. Ya corrió. Bueno. Pues ya van a ver las notificaciones. Del grupo. Ahora déjenme ver si se ve. Tengo la cámara. Sí. Ahí se ve mi teléfono. Sí. No sé si vieron hace un rato el texto. Una disculpa. Va. Entonces. Ya tenemos nuestra vista. Voy al components. Ahí está el botón usar luz. Y todo marcha bien. Ah. Que se nos olvidó. ¿Quién me dice? Exacto. Necesitamos los permisos. Entonces. Vámonos a nuestro manifest. Entonces. Aquí en manifest. Necesitamos dos permisos. Tanto el flash light. Como el de la cámara. Eso sí los tengo aquí por aquí. Nada más para no codificarlos. Listo. Vamos a correrlo. Está bien que falle. Porque cuando a ustedes les pasa. Por lo menos ya saben. Ah. Pues es este. Es este. ¿Cómo se llama? Ah. Pues puede ir por aquí. O puede ir por allá. Entonces. Déjenme. Ahí está. Ya corrió. Déjenme abrir por acá. Es que entre tantas cosas. Ahí está. Listo. Ya tenemos aquí. Beben la cámara. Listo. Déjenme tomar tantito café. Bien. Entonces. Tenemos aquí nuestros componentes. Vamos a decirle usar luz. Permitimos el acceso. Listo. Estamos usando la luz del dispositivo. Ya pide el permiso. Usar luz. Encender. Bueno. Aquí habrá que tener un textito. Que cambie. Pero bueno. Tenemos la funcionalidad lista. ¿Correcto? Bien. Ahora. Ahora. Vámonos. Al último demo. Que es. Obtener un contacto. Y llamarle ese contacto. ¿Sale? Entonces. Aprovechando que ya estamos en el manifest. Para el contacto. Necesitamos un. Unas configuraciones. En específico. En Android. Digo. Se los muestro en Android. Porque este. Digamos. Es lo más. Hasta cierto punto. No es tan complejo. Listo. Ya. Perdóname. Entonces. No es tan complejo. Entonces. Vamos a decirle. Necesitamos el permiso de leer contactos. Y. Necesitamos decirle al intent. Necesitamos registrar el intent. O el intento que vamos a. A utilizar el teléfono. ¿Correcto? Retomando un poquito. Para aplicaciones Android. Para poder realizar comunicación entre activities. Necesitamos hacer un intento de algo. Entonces le vamos a decir. Perdón. Con eso registramos. En nuestra aplicación. Que vamos a realizar algo. Con otra aplicación. ¿Vale? Entonces. Ahora sí. Ya. Ya no vamos a tener problemas. De los permisos. Vámonos a nuestro ViewModel. Fíjense que belleza. O sea. Ya nomás tengo el ViewModel. Y todo lo voy haciendo aquí. Trabajo más rápido. Entonces. En nuestro ViewModel. En nuestro ViewModel. Voy a. Voy a tener. Unas propiedades más. De inviables. Voy a generar. Un observable. Property. Y voy a decirle. Que es en Private. Contact. Este Contact. Fíjense que es de. AppModel. Communication. Ahora. Este. Cambia el espacio de nombres. Recordemos que lo tiene en secciones. Ahora. Este espacio de nombres. Tiene que ver con la comunicación. O sea. Mi aplicación. Puede utilizar. Funcionalidades. Para comunicarse. Comunicarse. SMS. Aplicaciones. Teléfono. Contacto. ¿Sale? Entonces. Por eso. También tenemos de este lado. Y vamos a ver otra. Observable. Property. Y vamos a ver. Private. String. Phone. El teléfono. Porque lo que vamos a hacer. Es obtener el. El contacto. Lo guardamos en local. Por el teléfono. Y lo vamos a llamar directamente. ¿Va? Entonces. Para esto. Vamos a. Vamos a hacer algo sencillo. ¿Vale? Entonces. Lo primero que vamos a hacer. Es revisar lo de los permisos. Acuerden que les había comentado. Que vamos a realizar un metodito. Para que solicite el permiso. Si no lo tiene. Entonces. Para eso. Vamos a decirle. Vamos a utilizar. Un permission status. Para que no estemos todo el tiempo. Habilitándolo. Ahí. Vamos a decirle. Check. Request. Contacts. Permission. Listo. Y ahora aquí vamos a decirle. Que obtenga. Permission status. Status. Igual a wait. Perdóneme. Listo. Igual a wait. Permissions. Punto. Check status. Fíjense. Otra. Otra. Manera fácil de hacerlo. Es que aquí le voy a decir. Que es. Permissions. Punto. Red. Contacts. 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 Correcto. Con esto verifico que status tiene. Y aquí ya. Por ejemplo. Le digo. Si el status. Ay. Perdóname. Status. Es igual a permission status. Punto. Granted. O sea. Si está habilitado. Sin problema. ¿No? Devuelvo. Status. Hazme caso. Status. Listo. Entonces. En caso contrario. Si status. Es igual a. Permission status. Punto. Denegado. Ah. Bueno. Hay que verificar en iOS. Debase. Info. Debase. Debase. Info. Otra. Bueno. Aquí no. Bueno. No lo mencioné. Pero. Si yo quiero realizar lógica. Para diferentes dispositivos. Puedo hacerlo de esta manera. Por ejemplo. Para checar los permisos. Yo verifico que. Debase. Platform. Punto. iOS. Si yo requiero. Que por ejemplo. Alguna de esta lógica. Sea exclusiva. Para Android. O para iOS. Con esta acondicionante. Puedo realizar esa lógica. Como por ejemplo. Lo que estoy haciendo aquí. Es. Retornar directamente. El status. Si es iOS. No lo tengo. Pero bueno. Se coloca para. Revisar. Y ahora. Por ejemplo. Lo que voy a decirle. En algún caso. Es que. Voy a decirle. Permissions. Permissions. Request. Fíjense que ahora. Yo le voy a. Yo le puedo decir. Desde mi view model. Puedo decirle. Que me. Que me obtenga. Los permisos. O sea. Que vaya al usuario. Y le pregunte. Ah bueno. Si en cualquiera de los dos casos. Oye. Usuario. Permíteme acceder a los contactos. Bueno. En este caso. En Android. A veces pasa. Y estoy seguro. Que si. Están empezando. O ya tienen. Un poquito de experiencia. Que le dan el permiso. En el manifest. Pero aún así. Pareciera. Que no tiene el permiso. Y esto es por esto. Hay permisos. En el sistema operativo. Que necesitan. Ser. Habilitados. Explícitamente. Por el usuario. Y esto se consigue. A través del. Requestizing. Correcto. Ahora. Ya que tenemos esto. Tenemos cubierto. Esta parte. Ahora sí. Vamos a hacer un comandito. Voy a decirle. Relay. Command. Y voy a decirle. Debate. Nomenclatura. Private. Async. Task. Select. Contact. Async. Para que me genere el comando del. Asíncrono. ¿Vale? Entonces aquí. Podemos a meterlo en un try. Para evitar broncas. Bueno. Aquí en México. Así. Así lo hacemos. Así lo decimos. Entonces voy a decirle. Await. Check primero. Antes que cualquier cosa. Check. Cambio los permisos. Y ahora sí. Bar contacts. El contact que yo tenga. Va a ser igual. Await. Fíjense. Para los contactos. Contacts. Fíjense. El espacio de nombres está en. Application Model Communication. Correcto. Entonces. Voy a decirle. Que de la implementación default. Me dé el pick async. Y con esa línea. Prácticamente. Yo ya. Delego la responsabilidad. Para poder acceder. A los contactos del teléfono. Obtener uno. Y. Guardarlo en este contacto. En caso. Que el contacto sea nul. Que retorne. Pero. En caso contrario. Puedo obtenerle. Toda la información. Del. Por ejemplo. Vamos a. Vamos a. Un system. Para que lo vean. Diagnostics. Punto. Debo. Punto. Rightlight. Para que lo vean. Aquí abajito. Y por ejemplo. Voy a. Obtener el nombre. Voy a. Colocar aquí. Algo simple. Nombre. Y le voy a decir. Contact. Oye. Perdóneme. Contact. Nameworks. Correcto. Y. Contact. Punto. Para que veamos. El nombre del contacto. Y. Ahora. Lo que vamos a hacer. Voy a decirle. Que mi propiedad. Phone. Yo guarde. Porque. Recuerda. Bueno. Acuérdense que con un contacto. Podemos tener varios números. Entonces. Voy a tomar el primero. Algo simple. Fears of the phone. Punto. Perdóneme. Aquí no es phone. Es contact. Ahí está. Ahora sí. Punto. Aquí me va. Me va a faltar el inqueue. Ah. Perdóneme. Perdóneme. Aquí es contact. Punto. Phones. Ahora sí. Fears of the phone. Caracoles. Fears of the phone. Punto. Phone number. Excelente. Con eso yo ya tengo. En esta propiedad. Ya tengo almacenado. El primer teléfono del usuario. Es un demo. Es algo simple. Para que vean lo fácil. Que se puede acceder. Podemos. Complejarlo más. Claro que sí. Podemos realizar. Alguna lógica de validación. Que valida algún número. El código de estado. Lo que se necesite. Ahora. Ya que tenemos esto. Lo que vamos a hacer ahora. Es llamar al número que guardamos acá. Perdóname los cuetes. Que hay fiesta aquí. Por donde vivo. Entonces. Relay command. Voy a decirle. Public. Public async. Task. Cal font. Cal font async. Async. Excelente. Y ahora sí. Le voy a decir. Sí. Font dialer. Aquí. Colocamos. Bueno. Hacemos una validación. Para ver si es soportado. El llamado por teléfono. Y ahora sí. Font. Dialer. Punto default. Punto open. ¿Con quién? Con el font que yo tengo. Seleccionado. Bastante simple. Pero ya podemos empezar a trabajar con la funcionalidad nativa. Ahora vámonos a la vista. En la vista. Vámonos aquí. Excelente. Vamos a generar un botoncito que sea el que me ayude a obtener el contacto. Command. Binding. Select command. Select contact. Listo. Y le voy a decir como texto. Texto. Seleccionar. Contacto. Perdona Ricardo. Una pregunta. Esto valdría solamente para Android. Para iOS no. Te habría que hacer de otra manera. O sería igualmente funcional para cualquier dispositivo. Es igualmente funcional para cualquier dispositivo. Solo lo que hay que checar es la forma en la cual se obtienen los permisos. Porque, por ejemplo, en iOS sí desconozco realmente cómo se obtienen los permisos. Pero estas partes del picker, por ejemplo, del turn line y todas esas funcionalidades funcionan para ambos. Porque MAUI tiene la implementación default para ambos sistemas operativos. Entonces, es funcional. En iOS, en principio, tienes que definirlo en InfoPelix. Necesita el permiso X, ¿no? Ah, exacto. Y lo hacen caliente. Cuando va a utilizar el permiso, pues te suelta el diálogo. Si el usuario quiere aceptar o no. Ah, mira, por ejemplo. Aquí todavía le tengo que decirle que lo llame. Pero sí, en efecto. La implementación funciona para ambos. Ya lo específico que son los permisos es para cada uno. Como lo vimos anteriormente, si no están en el manifesto o en el playlist del iOS. Es ahí lo único que se tiene que cuidar. Pero funciona igual. ¿Y en Windows sería exactamente igual? Lo digo porque en los contactos, a lo mejor en Windows, no sé cómo. ¿Sabes? Es algo que realmente no he probado. Ahorita no me he visto necesidad de probarlo. Pero sería cuestión de intentarlo y ver cómo que llega a cambiar. Pero no debería ser diferente. Quizá regresamos a la parte de permisos. Pero, por ejemplo, en Windows no es, a menos que sea un Surface. Tengo entendido que igual y no está soportada la llamada. Entonces, por eso, por ejemplo, en esta validación, pues, si aplica. Que si es un teléfono, pues, está soportado. Ah, perdón. Pero sí habría que checar algunas, pues, sí, especificaciones para cada sistema. Pero en general, el, digamos, el objetivo es que para todas las plataformas sea este mismo código. Entonces, es como checar lo específico de cada uno. No sé si con eso te pude ayudar a resolver la duda. Sí, sí, gracias. Vale, vale, vale. Vale, vale. Y ahí, excelente. Entonces, igual si tienen dudas, con gusto, ¿eh? Sí, aquí todos aportamos algo. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Ah, ya. Entonces, vamos a decirle aquí del, ya también para ir cerrando. Vamos a tomar el formato de string. Y voy a decirle span. Y, por ejemplo, yo voy a mostrar el binding del contact. Punto display name. El display del, del contacto. Y voy a decirle span. Que me ponga un espacio. Bueno, un guioncito. Y ahora sí le digo que me construya el binding font. Que es la, la propiedad que yo, a la cual le asigné el valor del teléfono que yo seleccioné. Y al final, generamos un botón. Con su comando. Binding call font command. Text. Llamar al número. Seleccionar. Listo. Aquí batería también está mal escrito. Batería lleva acento. Excelente. Y con esto, déjame ver aquí nada más. Que en el program, exacto. Hay que registrar la interfaz con la funcionalidad por default. Builder.services.addSingleton. Y contacts. Contacts. Y que me dé la implementación nativa. Perdón, nativa este, default. Contacts.deform. Listo. Y con eso tan simple, ya nosotros podremos acceder a los contactos del dispositivo y realizar una llamada. Bueno, conectarlo a la aplicación de llamadas para que realice. Vamos a ver si es cierto. Ya la siguiente vuelta debe ser menos. Ahí está. Vamos a ver aquí en la salida. Ahí está. Para que se vea. Creo que sí se ve. ¿Cómo se ve mejor aquí? No, sí se ve mejor aquí. Ahí está. Excelente. Ahora sí. Tengo aquí el dispositivo. Ah, ya lo sé. Ahí está. Ahí está. Listo. Tengo aquí el dispositivo. Voy a tener cuidado con el cable que hay un falcito. Componentes. Componentes. Ahí está. Obtengo el contacto. Puedo obtener el teléfono a este lado. Aquí está el nombre. Aquí abajito. ¿Se acuerdan que le puse el debug line? A from. Ahí está. Aquí no sé por qué no sale el display name. A ver qué ver por qué. Vamos a probar el... Llamar el número seleccionado. Y conecta con el teléfono que seleccioné. Ya aquí prácticamente lo único que queda es realizar como tal la llamada. Pero bueno. No sé cuánto tiempo. Creo que fueron como 40 minutos más o menos. O sí me hice la hora completa. Pero no sé si se dan cuenta que es bastante rápido y sencillo poder acceder a estas funciones nativas. Que por lo regular son comunes entre todas las aplicaciones. En alguna solución de algún cliente. O no sé. Hay funcionalidades por ejemplo que solicitan si son aplicaciones de monitoreo. Podemos hacer un servicio background y checar con la implementación que se tiene. El estado de la batería. Checar algún sensor. O algo que se necesite en su momento. Pues tenemos toda esta API para poder acceder. Les voy a compartir la liga de la documentación. Para que conozcan todos los pasos de nombres. Digo. Me encantaría poder... Pues poder mostrarles todos. Pero me va a hacer falta tiempo. Pero... Porque sí es bastante extenso. Pero bueno. Traté de hacerlo desde cero. No nada ha hecho. Desde cero. Que vean que podemos trabajar. Ahí con un paquetito que me gustaría igual. Podremos trabajar una charla después del MVVM Toolkit. Pero desde cero montamos las vistas. Montamos un poquito ahí la parte visual. Y nos volcamos ahora a la funcionalidad. Que realice las funciones nativas. Las cuales yo ya no tengo que implementar. Sino utilizo las que tiene MAUI por defecto. Si yo quisiera implementarlas. Entonces puedo también realizarlo. Creando la implementación de la interfaz. Inyectándola. Habría aquí que evaluar. Como lo comentaron anteriormente. Si para un sistema operativo es algo complejo. Pues más vale mejor tener una implementación. Mía. O bueno. Del equipo de desarrollo. Y controlar todas las excepciones que se lleguen a ver. Entonces es un poquito de lo que les quería mostrar el día de hoy. Y pues bueno. No sé si igual tengan alguna duda o pregunta. Aquí estamos pendientes. Una pregunta Ricardo. ¿Tenéis alguna aplicación de MAUI en producción ahora mismo? No. Todavía no. Porque de hecho teníamos pensado sacar una. Pero tenemos un tema con los mapas. Necesitábamos una funcionalidad de mapas. Que nos costaba más tiempo hacerlo. O sea. Lo teníamos en Samarin. Y le debemos como que a hacer una migración. Pero nos costaba más tiempo realizar la implementación. Porque necesitamos hacerlo. Hacer el. ¿Cómo se llama? El control. Con toda la funcionalidad. Entonces. Entre el equipo decidimos que mejor nos esperábamos. A esta versión de NET 7. Para ver. Para ver. La nueva funcionalidad de maps. Y con esa hora sí. Y a ver si. Si sacamos la. La. En el siguiente. Sprint. Sacamos una. Pero todavía no. Seguimos todavía en Samarin. Vale. Pero que tal no está. Bueno. Pequeno matiz del mapa. Entiendo que ya estás bastante convencido. ¿No? De sacar una aplicación de MAUI en producción. Sí. Sí. De hecho. Ahí todavía. Todavía tenemos un tema con eso. Y digo. Si no hubiera tenido esta funcionalidad del mapa. Quizás sí lo hubiéramos sacado. Pero como lo del mapa es muy específico. Y tienen requerimientos muy puntuales de interfaz. Entonces. Por eso no. No se decidió hacerlo así. Y seguimos en Samarin. Pero sí. Esperamos pronto sacar una. A producción. Porque sí. También se ve. Está muy interesante. Pero pues hay que generar contenido. Para que todos también se animen a. A probarle. Y como decía. ¿No? Hacer feedback. De que. Ah. Pues es que hace falta esto. Hace falta lo otro. Y lo vamos madurando todos juntos. Lo de los mapas. Creo que ha salido algo. ¿No? Ya con la preview de N7. ¿No? ¿O no? Así es. Así es. Estamos esperando el. Digamos. El release oficial. Y ahora sí. A probar. Y hacer todas las funciones que necesitamos. Sí. Así es. Ah. Pues genial. 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 Así es. Entonces. Pues bueno. ¿Qué les digo ahí? Muchísimas gracias por. Por la invitación. Por estar aquí. Este. Pues sí. Este tiempo. Compartir un poquito de. De lo que trabajamos. Y pues bueno. Yo igual que doy sus órdenes. Por cualquier duda. Pregunta. Lo que necesiten. Pues yo aquí estoy. Desde el otro lado. ¿Cómo dicen? Desde el otro lado del charco. Desde México. Pues muchas gracias Ricardo. Pues ya sabes. Muchas gracias. Están bien. Muchas gracias Ricardo. Venga. Gracias. Gracias.